En total se han disputado 4 pruebas de líder en la casa de los famosos México 2, la primera se la llevó Sabine, sin embargo no fue ella quien compitió en el juego de equilibrio, Karime la representó gracias a que estaba enferma y fue la ex Acapulco Shore quien derrotó a sus rivales, el segundo en ser líder fue Ricardo gracias a que encontró la llave correcta del auto que promocionó el juego, después Adrián Marcelo fue el ganador de la tercera prueba por el liderazgo gracias a su buena puntería en una competencia de tiro, no obstante por el complot de todos los participantes perdió su inmunidad, Sian y Sabine son los habitantes que ganaron la competencia más reciente, la cual fue por equipos, aunque solo Sian gozó de la inmunidad que se le otorga al privilegiado semanal, y es que cada día de la semana hay un juego diferente en la casa de los famosos y este lunes se jugó la prueba del líder, la cual tuvo como finalista Gomita, Aran, Aratsian y Karime, pero te contamos quien ganó la prueba del líder, la prueba del líder la ganó nada más y nada menos que Karime, siendo la ganadora de los privilegios que obtiene ser el líder de la semana, y es que ya les tocaba, se menciona en redes, y por fin, ella siendo del Team Mar, quedó como líder de la semana, no cabe duda que la casa de los famosos México sabe generar expectativas en todos sus fans, ¿tú qué opinas? hasta aquí la nota, no olviden dejarnos sus comentarios Express Noticias, tu canal